Hola, soy Juan Falú y quisiera compartir algún pensamiento respecto de las jornadas que se viven en Jujuy. Creo que el pueblo jujeño está dando una lección en varios sentidos, una lección a Morales, poniendo en evidencia su autoritarismo, su traición al legado irigoyenista, su alianza con los sectores vende patria de hoy, su nepotismo y su obstinación en erigirse como guardián del orden reprimiendo al pueblo. También le da una lección a la clase política, a la mayoría de la clase política, que olvidó el pensamiento estratégico y por eso ningunea cuestiones claves como la soberanía sobre los recursos naturales. Pero también ningunea la participación popular y estas jornadas son un aviso de que la voluntad de los pueblos no se doblega fácilmente. También es un aviso al centralismo, ese flagelo en la historia de la patria, centralismo insensible a la memoria y a los mandatos ancestrales, a los ecos de un continente que resuenan en una provincia humilde pero digna. Morales debe irse. Los votantes de esa constitución infame deben pedir perdón y renunciar. Y quienes adherimos a una patria justa, libre y soberana debemos estar firmes al lado de este pueblo que hoy nos convoca y nos enseña. Viva Jujuy, viva la lucha de mis juguenias, vivan las collas bien aguerridas de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la lucha de mis juguenias, vivan los sueños que andan soñando mis compañeros, mis compañeros, mis juguenitas. Sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. La lucha de mis juguenias, vivan las collas bien aguerridas de mi quebrada. Dale morales, llegó la hora de tu partida. Viva Jujuy, viva Jujuy, que hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos y consultarnos su constitución. Somos la tierra cumple encendida de la libertad. Griten Jujuy, griten Jujuy, ya se va a acabar, ya se va a acabar. La desigualdad, sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. La, 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 la. Dale morales, llegó la hora de tu partida. Por favor, ¡se va a acabar. Te va aomi, en vez enNO. Si wenigstein y no te hagan. Tapo de partido El celebrador quiere imponernos y su nombre en la caixa y es un victor. Mas dices en politique, dicen que no te hagan. Tapo de partido el actual no. Queiento o pedestrian no te hagan. Gracias.